Sobre mis cienes brillan escarches, que diga el tiempo y de la vida tengo un montón de conocimiento Te vengo a pedir un poquito de amor, porque puedo quererte como un señor Daré mi vida a la inmensa dicha con tu presencia, para ofrecerte noches divinas Por mi experiencia, me sobra el valor, y te confieso ahora, que se piensa de ti, la gran señora Sé, que junto a mi tu eres más joven Sé, que en realidad tengo más años, pero te puedo amar Cuando tú quieras, para hacerte feliz, con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo, leal y sincera Y ser por siempre mi fiel amante, y mi compañera Solo tienes que ser, una buena mujer Y aquí conmigo, ni amor, ni nada, te faltará Solo te pido que seas conmigo, leal y sincera Solo te pido que seas conmigo, ¿por qué es eso? Solo te pido que seas conmigo, leal y sincera Solo te pido que seas conmigo, leal y sincera